Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Paisanas, paisanos, me da muchísimo gusto poder comunicarme con ustedes desde esta oficina. Estoy en la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este día me toca presidir la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nuestro país, el año pasado, fue elegido como miembro no permanente, como miembro transitorio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son cinco países que fundaron esta organización internacional, la más importante de todas, las organizaciones mundiales. Es una especie de gobierno del mundo. Y decía, son cinco países que tienen el Consejo de Seguridad y actúan de manera permanente, pero también la Asamblea elige a diez países más. El Consejo se ha integrado por once naciones. Y el año pasado, como les comentaba, nosotros fuimos elegidos de manera democrática por la Asamblea de las Naciones Unidas. 187 votos a favor de México, de los 193 estados que integran Naciones Unidas. Por eso es un timbre de orgullo para los mexicanos el que este día encabecemos la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros no venimos a hablar sobre invasiones militares, nosotros no estamos a favor de la guerra. La política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Nosotros venimos a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, a hablar de la paz. Y la paz es fruto de la justicia. Sobre eso va a tratar mi discurso del día de hoy. Si los pueblos del mundo tienen resueltas sus necesidades básicas, sus necesidades de trabajo, de alimentación, de educación, de vivienda, de seguridad social, entonces hay paz y hay tranquilidad en el mundo. Y esto lo podemos lograr si hacemos a un lado el egoísmo, la ambición de lucro. Si los que tienen más, a los que por alguna razón se ha ido mejor en lo económico, actúan con solidaridad y comparten lo que tienen ellos para ayudar a otros. Ese es el mensaje en esencia para hoy. Y me da muchísimo gusto estar en Nueva York. Aquí abajo están muchos paisanos, muy queridos. Yo los quiero mucho, como ustedes me quieren a mí. Yo admiro a los héroes, a las heroínas, a quienes abandonan sus pueblos por necesidad para venir a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza. Yo soy un ferviente admirador de todos los migrantes del mundo. Así se han construido las grandes naciones. Esta gran nación, Estados Unidos, se creó así, con migrantes. Ahora, con la terrible pandemia que nos afectó, se expresó todo el humanismo que hay en los mexicanos y en todos los seres humanos. Muchos perdieron la vida, los vamos a recordar siempre con cariño. Y no los vamos a olvidar. Aquí en Nueva York fallecieron paisanos nuestros y en toda la Unión Americana y también en otros países del extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo una labor de ayudar a familiares, muy triste, para llevar sus cenizas allá, a sus pueblos, donde están sus familiares. Y pasamos momentos muy, muy difíciles. Nos ayudaron mucho los trabajadores de Relaciones Exteriores, los diplomáticos mexicanos, a los que les agradecemos por esa labor. En nuestro país también se sufrió mucho, pero con la solidaridad de todo el pueblo salimos adelante. Ya estamos venciendo esa terrible pandemia. Y estamos saliendo también de la crisis económica. Imagínense lo que significó el encierro, el parar las actividades productivas, el que se quedaran sin trabajo, muchos mexicanos. Pues ya vamos saliendo. Ya de nuevo está creciendo la economía. Ya tenemos más empleos que antes de la pandemia. Están inscritos al Seguro Social, hasta ayer, 20.800.000 trabajadores mexicanos. Es una cifra histórica. Es decir, se están creando empleos. Ya se está logrando la normalidad en lo económico. También decirles que no se nos ha caído la recaudación. Que tenemos presupuesto. Que no tuvimos necesidad de endeudar al país. Porque ya no se permite la corrupción. Y porque ya no hay gastos suntuarios. Gastos superfluos. Ya no hay lujos en el gobierno. Y esto nos permite ahorrar. Y todo lo que se está obteniendo por no permitir la corrupción va al pueblo. Son programas para ayudar a la gente más humilde. Todos los adultos mayores de nuestro país. Ancianos respetables están recibiendo su pensión. Y ya tomamos la decisión de ir aumentando cada vez más ese monto. Para el 2024 ya va a ser el doble de lo que reciben en la actualidad. Todos los adultos mayores de 65 años. También todas las niñas, niños con discapacidad tienen su pensión. Ya son 11 millones de estudiantes pobres que reciben becas para estudiar desde el preescolar hasta el nivel de posgrado. Nivel superior. Pero saben que ha ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y por eso me abrazo a todas, a todos ustedes. Lo que han estado enviando a sus familiares. Son cifras récord. El año pasado enviaron 40.600 millones de dólares. 40.600 millones de dólares. Cuando más lo necesitábamos. Porque ese dinero, como ustedes lo saben, va abajo. Va a 10 millones de familias. Como 7 mil pesos por mes. Eso es lo que ustedes ayudan a 10 millones de familias en México. De los pueblos. Con ese dinero se reactiva la economía. Se ayuda el comercio. Hay vida en los pueblos. Esa es la principal fuente de financiamiento. Lo que tiene en nuestro país, las remesas, lo que ustedes envían a sus familiares. Pero ¿qué creen? Este año ya no se van a hacer 40.600 millones. Ya tengo un estimado. Tengo pruebas. Para poder asegurar que vamos a llegar a 50.000 millones de dólares. De remesas. Imagínense. Lo que esto representa. Nada más en recaudación del IVA. Ha habido un aumento del 10% en términos reales. ¿Qué nos dice este dato? De que no hay crisis de consumo. De que la gente tiene. Cuando menos para lo básico. Para lo fundamental. Para su alimentación. Y esto se complementa con todo lo que nosotros estamos destinando. De abajo para arriba. Ya se acabó lo de antes. Que venía una crisis. Y que el dinero del gobierno. O lo que se conseguía de crédito. Se aplicaba de arriba. Para abajo. Y no llegaba nada. Abajo. Se endeudaba el país. Se convertían las deudas privadas en deuda pública. Como fue lo del FOAPROA. Eso ya no se aplica. Ahora. Por el bien de todos. Primero los pobres. Tenemos una sociedad más justa. Más igualitaria. Y por eso. Me da muchísimo. Muchísimo. Muchísimo gusto. Estar con ustedes. Voy a regresar a Estados Unidos. Y yo estoy. Comprometido con ustedes. Y no les voy a fallar. Y voy a hablar. Con el presidente Biden. Que ha actuado. De manera muy respetuosa. Como. También lo hizo. El presidente Trump. Porque. Nosotros. No queremos. Confrontación. No queremos pleito. Lo que queremos. Es que. Nos respeten. Porque somos un país independiente. Libre. Soberano. No somos una colonia. De ningún país. Estarganquero. Esto. Afortunadamente. Lo entendió. El presidente. Y también. Lo. Entiende. Muy bien. El presidente Biden. Voy a hablar. Con él. Para que. Se. Cumpla. El compromiso. De. Regularizar. La situación. De los mexicanos. Que. Viven. Y trabajan. Honradamente. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Él. Tiene el compromiso. De regularizar. A once millones. De migrantes. No es un asunto. Solo de él. Se requiere. De la aprobación. Del Congreso. Pero nosotros. Vamos a ayudar. Para que también. El Congreso. De Estados Unidos. Respalde. Al presidente Biden. Y se logre. Esta. Regularización. Y. También. Que no se maltrate. A los migrantes. Mexicanos. Ni. A ningún. Migrante. Del mundo. Miren. Donde estoy. Este. Hombre. Es el que nos enseñó. El camino. Con esta frase. Entre los individuos. Como entre las naciones. El respeto. Al derecho ajeno. Es la paz. Aquí tengo. De apoyo. De respaldo. De guía. Al mejor presidente. Que ha habido. En la historia de México. Un indígena. Zapoteco. Benito. Juárez García. Un abrazo. Cuando yo. Regrese. Y se pueda. Vamos. A las plazas. Ahora no se puede. Pero miren. Estamos muy cerca. Adiós. Adiós. Nueva York. La ciudad de Nueva York. Es tierra. LENAPE. Bienvenido. Presidente. Andrés Manuel López Obrador. A tierra. LENAPE.